Concerca también Arriba de mano y lejos de todos ustedes Los dos lados están quedando dormidos, ok? Arriba de mano derecha, lo quiero ver Y lo sacan bien de chapa Allá atrás también, lo queremos ver La mano derecha arriba de todos ustedes Listo, saltando, arriba! Arriba, arriba! Y como dice el cuello de todo el mundo Fuerte! Como dice! Todo el mundo! Alcalde! Con el disco! Todo el mundo! Listo! Arriba, arriba! Ahora que no, se nos regalen un grito Todos ustedes a las tres Un grito fuerte! Una! Dos! Tres! Ustedes pueden encerrar esta canción Quiero que griten y que la canten fuerte Entre los campeones y los que están llamando todos ustedes Nos vamos a ayudar Tiro! Ahora en el ocho lado Ahora todos, tiro! Arriba, arriba! No, tiro no, perdón! Arriba! Arriba, arriba! Arriba! Arriba, arriba! Arriba! Para ver que su mamá le está 조rando siempre con su labio Estos son cantos de su mamá Muchas gracias y nos escuchas A quien break es de su mamá Y ahora, ¿ya han situado los que siguen a saltar? ¡Listo! Si no se mueven con esto, ¡arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Esto es al lado, arriba! ¡Hop, hop! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias!